...semana, en Nueva Selambia el conejito está... Bueno, yo creo que, oye, algo de razón tiene, o sea, lo más probable es que haya alguien que les deje huevitos en la puerta, obviamente que ya no puede haber contacto, ah, pero... Pero el conejito va a pasar, niño, decíle eso. Hay conejitos con salvoconducto, lógico. Exactamente, hay salvoconducto para los conejitos, así que los niños tranquilos. Además, el conejito es indoor, así que bueno, porque... No, porque vienen de otras partes, pues, Julio. Vienen, aparecen, dejan los huevitos, después se va a otra casa. Ah, la verdad que los niños están en la casa hasta ahora. Lo normal es que va a ser adentro, en la casa, pero hay gente que va a dejar los huevitos ahí... Sí, no es cierto. ...como una sorpresa para los niños, digamos. Oye, sí. Y va a sacar el permiso de supermercado para ir a comprar. Dicen que en su comuna ya hay vecinos dejando pelotas de golf, ha hecho en vez de huevos de... En vez de huevos de Navidad. Ay, porque no sé, no prejuye a esta comuna. El vecino es que el vecino es que... El vecino no hizo el día. Sí, oiga, 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 alcalde, bueno, es... Hay 61 municipios que no quieren adelantar las vacaciones de invierno. ¿Cuál es? Esta es una polémica porque nosotros le estamos informando a todos los niños y adolescentes que están de vacaciones desde hoy, digamos, están prendidísimos. Digamos, pero la verdad es que hay muchos municipios que dicen que esto no, 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 no están de acuerdo. ¿Cuál es su opinión, alcalde? Yo estoy de acuerdo con adelantar las vacaciones de invierno, pero a ver, te lo digo por lo siguiente. Por favor. Que es que las clases son online, hasta ahora. Hoy día vamos a empezar las vacaciones ahora ya, pero las clases hasta ahora eran online. Y se trata de hacer lo mejor posible. Y en las clases también, y los profesores, y los colegios municipales también lo estamos haciendo. Se entregan las guías, todo el asunto. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque no lo digo solo por la conexión a Internet. A veces, efectivamente, la conexión a Internet es uno de los temas. O no tener la conexión a Internet, o que la conexión sea más lento. Hay niños que tienen todos los recursos, y hay niños que no. Pero produce una desigualdad, produce una desigualdad entre sectores socioeconómicos unos respecto a otros, porque hay niños que tienen más posibilidades de estímulo en las casas, más conexiones, mejor Internet y todo. Entonces, de verdad es mejor la clase presencial. Es mejor la clase presencial, porque la clase presencial es más democrática, te diría yo. Es más igualitaria. O sea, todos los niños de diferentes sectores socioeconómicos en clase independiente, con el mismo profesor, independiente de que yo tengo mejores conexiones, peores conexiones, yo tengo, puedo ver Netflix, puedo ver no sé qué cosa, tengo más estímulo en la casa versus otro. Entonces, si es que vamos a, si es imposible tener clase ahora. ¿Por qué es imposible tener clase ahora? Es la verdad. No se puede. Bueno, prefiero que sean vacaciones de invierno, que nadie tenga clase, y que después haya más clases presenciales para todos. Seguir el año con mucho online, con mucho online, va a ser, va a significar un perjuicio para los niños de sectores socioeconómicos más vulnerables. Yo lo veo, incluso acá. Entonces, creo que a nivel nacional es más. Y esa es una de las razones. Entonces, es mejor guardar tiempo para tener más clases presenciales, dado que ahora es imposible hacer clases, y por tanto es mejor que, digamos ya, ok, estos son vacaciones de invierno y después vienen clases. Hay un problema, yo no entiendo. El otro argumento, alcalde, es que dice, a ver, a la comunidad escolar, para los profesores esto ha sido mucha pega, porque han recién comenzado a implementar un sistema que no tenían planificado, que no estaban con esa expertise, y recién están tomando el ritmo de esto. Los alumnos recién también están tomándole el pulso a lo que esto implica. Todo es un aprendizaje y justamente llegan y le cortan esto. Entonces, van a tener vacaciones en la casa, que bueno, no son tan entretenidas, pero lo más probable es que quizás los colegios no vuelven en mayo. Entonces, finalmente, lo que hacen aquí es cortar un flujo que están todos aprendiendo, pero además entonces quedarse sin vacaciones cuando estén de verdad cansados, en junio, julio, y puedan tener quizás unas vacaciones en mejores condiciones que ahora. Es un control momento. Y yo entiendo que tengo una hija profesora, entonces me transmite, y que hace clase en un colegio en Lampa, y me transmite todo esto. Efectivamente, es verdad lo que yo te digo, que hay niños que las clases online tienen muchas más desventajas respecto a otros. Pero también me dice lo contrario, me dice, papá, resulta que ahora entonces cuando volvamos en mayo, si es que volvemos en mayo, ya no va a haber vacaciones de invierno, vamos a estar esperando un poco hasta las vacaciones de septiembre. Y va a ser como una tirada larga, y por tanto para los profesores y para los propios alumnos va a ser más cansador. A ver, hay argumentos para todo. Un punto clave aquí, Monse, es que no sabemos realmente, porque todos estamos aprendiendo juntos de esto que está pasando en el mundo, no sabemos realmente qué va a pasar. Entonces puede que vuelvan las clases en mayo. De hecho, te digo una cosa, hasta ahora, a nosotros el Ministerio de Salud nos ha dicho, espero no estar cometiendo una infidencia con esto, pero nos ha dicho que es más o menos el 25 de abril, 25 de abril, vamos a vacunar a los niños. 25 de abril. Ahora, obviamente que son fechas tentativas. Estoy viendo las fechas. ¿A todos los escolares? Son fechas tentativas. Acuérdense que los niños se iban a vacunar en los colegios. Sí, claro. Claro, hasta los 10 años. Y se iban a vacunar justo cuando se suspendieron las clases. Entonces ahí se dijo ya, ok, suspendieron las clases, no vacunemos a los niños, no vacunemos. Si llega algún niño al consultorio ya, lo vamos a vacunar. Pero no hagamos el gran programa de vacunación de niños, concentremos todas las vacunas en los adultos mayores, porque era el grupo de riesgo del coronavirus. Y está bien. Y se vacunaron, la gran mayoría, todavía faltan algunos, de los adultos mayores. Entonces ahora nos han dicho, mira, 25 de abril, creo que 27 de abril teóricamente es la vuelta de clase, 25 de abril ya empezaron a prepararse para vacunar a los niños. Claro, porque el 25 es sábado. Me imagino que eso es una fecha, por eso te digo, 27 es la vuelta. Claro. Pero hay que empezar a prepararse. Me imagino que es una fecha tentativa. Pero como nadie sabe de esto, nadie sabe qué va a pasar realmente, puede que vuelvan los niños. Y puede que, no me quiero adelantar, pero puede que más centrado el invierno, de nuevo haya otra situación. Por eso que de repente el ministro Mañalich ha hablado de las cuarentenas reversibles. Ha dicho, oye, Providencia va a salir de cuarentena, el lunes, pero podría ser reversible. Las Condes le queda una semana, tres semanas de cuarentena, ok, vamos a salir, ojalá. Pero puede ser reversible. Entonces, como nadie sabe de esto, yo creo que, si tú lo dices hoy día, lo más probable es que los niños a lo mejor vuelvan. Pero tengo la impresión... Y quizás en un tiempo más, quizás en un tiempo más, vaya a pasar de nuevo lo mismo, porque va a haber otras cuarentenas. No lo sabemos, en realidad. Alcalde Moisés, tengo la impresión que lo que está primando acá, el criterio, porque en el fondo, como bien dicen los dos, hay buenos argumentos para las distintas opiniones, pero creo que lo que se está primando acá es salvar el año. Tengo la impresión que la conversación que está teniendo el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, es cómo salvamos el año, digamos. O sea, cómo no se pone en riesgo el año escolar, porque si esto sigue, si esto continúa, si esto continúa, ¿no es cierto?, cómo va a ser la situación para cerrar el año, para dar pruebas de selección a final de año y todo lo que viene, porque recordemos que para los alumnos de cuarto medio el año termina prácticamente en noviembre. Entonces, hay una situación ahí también que tiene que ver básicamente con salvar el año. No sé, alcalde, si usted siente lo mismo, digamos. Sí, yo creo que tiene razón y para mí es un tema, porque nosotros tenemos reuniones diarias con el equipo municipal y siempre a la directora de Educación, en mi caso, le estoy preguntando, oye, pero aquí, supongo que si siguieramos con puras clases online y no volvieran nunca en el año, yo sé que no va a ser así, pero supongamos, no volvieran nunca en el año y fueran puras clases online, ¿se salva el año escolar? O sea, esos niños que están hoy día haciendo el esfuerzo por las clases online y que se están conectando todos los días y haciendo las guías, haciendo las tareas, eso realmente, si siguiéramos así un tiempo largo, ¿les va a valer? y siempre hay una duda, ayer ya pregunté, ya firme, firme, me dijeron, mira, en caso extremo, en caso extremo, uno puede dar examen libre, ¿ya? Y se puede salvar el año así, pero, pero, pero claro, para eso hay que haber aprendido, entonces, entonces, tienen que, tienen que haber, haber hecho bien las clases online y haber servido y los niños y las familias ser lo suficientemente responsables para estar conectados, para estar haciendo las guías, entonces, es que es súper importante lo que dice, yo me imagino, me imagino, que lo que dice Julio César está en el trasfondo, porque, nosotros queremos que, claro, que los niños nos pierdan el año, que nos pierdan el año, y sobre todo, obviamente, los que están por salir, que nos pierdan el año, que lo aprovechen, y que las clases online y el esfuerzo que están haciendo ahora, realmente, valgan y se tomen en cuenta, y que nadie nos diga después, no, mira, como fueron tantas clases online, se perdió el año, eso, eso no puede ser. Es que es súper importante lo que nos está diciendo, alcalde, porque hay que recoger ese sentimiento, entre los escolares, que están haciendo un esfuerzo muy grande, por tratar de meterse, de subirse en este buque, de las clases online, ha empezado a expandirse el temor, de que esto no valga la pena, y que el año se va a perder, y que se sienten en un momento de mucha incertidumbre por eso, porque tampoco la autoridad de educación ha dicho, tranquilos, el año no se va a perder, como sea lo hacemos, está un poco en el limbo todo esto, y no existe claridad al respecto, entonces yo creo que es importante que la autoridad general, el ministro de educación, pudiese efectivamente abordar este tema, en qué caso se suspende el año, bajo ninguna circunstancia se va a suspender, quizás darle ese mensaje a los alumnos, a sus padres. Yo lo creo muy importante, a mí me preocupa, y por eso todos los días en esta reunión de equipo, yo le pregunto a la directora de educación, creo que debería ser una directriz, que viniera obviamente del ministerio, yo entiendo, y por eso estoy de acuerdo, en que estas sean vacaciones de invierno, ok, ya los niños no pueden venir, hagámoslo a contar como vacaciones de invierno, y volvamos luego a las clases presenciales, lo más que se pueda, porque entre las clases presenciales, y las clases online, es mejor las clases presenciales, son más democráticas, no depende tanto de cuánto acceso a internet yo tenga, o cuánto estímulo en mi casa yo tengo, pero dicho eso, si es que, si es que, por razones del virus, digamoslo así, que no sabemos cómo se va a comportar, las clases online siguieran, siguieran, y siguieran, y siguieran, creo que es importante tener una garantía, a mí la garantía que me dijeron es que, bueno, en caso extremo, tú puedes dar examen en línea, ok, pero no sé si habrá una, una fórmula mejor, una fórmula mejor, de que los niños realmente, el esfuerzo que están haciendo, porque están haciendo un esfuerzo grande, grande por este asunto, por las clases online, de conectarse, primero mantener la disciplina, en cuarentena total, y sin clases, no es lo mismo, lo digo con las mamás, lo digo con los que están ahí, no es lo mismo, ya dentro de la clase es difícil, pero en la clase online también es difícil, porque requiere que el niño se concentre, y tiene muchas otras cosas, adentro de la casa, entonces están haciendo un esfuerzo grande, no solo los niños, las familias, entonces las clases online, tienen que servir, y tienen que ser equivalentes, no es lo mismo, ya ok, no es lo mismo, pero tienen que valer, no puede alguien decir al final, no, ¿sabes qué más? Como hubo pura clase online, chao, quedaron todos remitiendo, eso es un escenario que, en mi juicio, no puede ocurrir, no puede ocurrir, por eso que hay que clarificarlo desde ya, eso no puede ser, por eso los estudiantes, porque también, ahora cada niño tiene su opinión bien formada, cada adolescente, tienen la mayoría su teléfono, se comunican a través de WhatsApp, los cursos enteros, entonces ellos mismos se van, van comentando esto, oye, ¿qué va a pasar con las clases? ¿cómo vamos a dar las pruebas? y si las pruebas no valen, entonces empieza a generar una, hay una tormenta que hay que rápidamente disipar, o sea, rápidamente yo también creo que la autoridad tiene que abordar este tema, dejarlo claro, yo tengo entendido, porque tengo gente conocida que trabaja en el ministerio, que le enfoque en no perder el año, y que por eso las vacaciones de invierno, y que por eso las clases, que hayan más clases, o sea, hacer el esfuerzo este año, por lo del coronavirus, de tratar de salvar el año, porque es un año que los estudiantes prácticamente no tuvieron clases, no, dos semanas creo, oye, entonces, entonces prácticamente el año va a partir en mayo, estoy tratando de ver la, la fecha, pero dos semanas de clases, oye, por eso justamente lo digo, yo entiendo que es mejor las clases presenciales, por eso que estoy de acuerdo aquí, esta se llama que se invierno vuelva a las clases presenciales, si hay que extender el año escolar, enero ya se está hablando, se extienda, pero lo que quiero decir es que, el punto es que si nos pongámonos en el caso, extremo, que no puede envolver a clases, o sea, va a demorar mucho en volver a clases, y se va a demorar dos, tres meses más en volver a clases, lo que no puede ser a mi juicio, es que se diga, mira, dado esto, se pierde el año, porque, porque en el fondo, cuando uno, cuando uno escucha, que hay gente que piensa así, uno dice, bueno, entonces quiere decir que el esfuerzo online no vale, 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 y vale, y vale mucho, porque de verdad, tiene que valer lo mismo, no es lo mismo, pero finalmente tiene que ser, entonces, hay que dar una directriz, de que el año escolar, no se pierde, si es que los niños, están en clases presenciales, online, y hay que buscar una fórmula, habrá exámenes, exámenes libres para todos, saldrá mal algunos, obviamente, siempre salen mal algunos, pero, pero no se puede perder el esfuerzo que se está haciendo, pero alcalde, además hay que buscar una forma creativa y diferente de calificaciones, una forma distinta de, porque yo no me imagino una prueba online, todos copiando online por teléfono, la prueba de historia, pregunta cuatro, todos ahí tirándose el whatsapp, oye, quien descubrió América, pa, Pedro Valdí, al tiro el otro, al lado, todos copiándose por whatsapp, lo que pasa es que, ahora hay que buscar una alternativa, también hay que hacer un esfuerzo todo, creativo, puede ser hasta bueno, cómo calificamos, cómo ponemos nota, por qué ponemos nota, qué es lo más importante, saber cómo uno entiende que los jóvenes van aprendiendo, puede ser algo muy positivo para el país, para el sistema educacional, pero hay que generar la tranquilidad, yo creo que esa es buena la conversación que tenemos, porque muchos papás, y muchos estudiantes están angustiados, es verdad lo que mencionamos, están súper angustiados los niños, los que lo están pasando pésimo también, son los chiquillos de cuarto medio, sí, claro, porque ellos están con la carga de la PSU, que es el último año, entonces dicen que, no saben si efectivamente no tienen ninguna seguridad, con lo que pasó el año pasado, si van a poder dar los PSU, no lo van a poder dar, eso inevitablemente lo están pensando, y además, su último año, donde están con sus compañeros, cuando igual uno en el último año del colegio, es rico compartirlo con los compañeros, están en la distancia, están haciendo mucho esfuerzo para tratar de estudiar, de verdad, yo creo que los escolares en esta cuarentena, ha sido duro, ha sido súper duro, y ha sido duro a los papás, que los están ayudando, y para los profes, para qué decir, y los profes, se les quería preguntar alcalde, los profes, también van a tomar vacaciones estas dos semanas, porque yo he leído, que lo que quieren hacer, es justamente tomarse estas dos semanas, para preparar mejor el material, para implementar mejor la educación online, pero los profes, también requieren vacaciones, pues, ¿qué se va a hacer? Mira, me cuesta responderte esa pregunta, porque no estoy seguro, si no supiera nada, te habría dicho, salen a vacaciones también, pero dado lo que tú me dices, prefiero, prefiero abstenerme de esa respuesta, y preguntarle bien, en mi caso, a la directora de educación, cómo es, yo pienso que salen junto con los niños, siempre vuelven antes, en el verano, pero en general, salen junto con los niños, pero, pero, es súper importante, que ojalá, en estos días, quede clarificado esto, el escenario optimista, o viendo el vaso medio lleno, lo más probable, que los niños, si esta curva sigue aplanada, todo depende, pero si esta curva sigue aplanada, que vuelvan los niños, a fines de abril, y, y otra cosa, que sí podría pasar, es que a lo mejor, en el invierno, si hubiera un rebrote, porque otros países, están hablando de eso, China, no sabemos, por eso te digo, pero hay que ponerse en los casos, pudiera haber de nuevo, otro poco de clases online, pero igual, se necesita, la seguridad, de que, si tenemos varios meses, de clases online, ese esfuerzo, igual va a valer la pena, yo sé lo que dice Julio César, porque también, se lo pregunto a la Editora de Educación, ¿cómo son las notas? Y me dice, efectivamente, que las notas, no son lo mismo, online, o sea, el 7, el 6, el 5, hay como otra forma, de calificar, con emoticones, igual de esa forma, no la sé, pero, hay otra forma, no, no, disculpe, una broma, un dedo para arriba, un dedo para abajo, digamos, lo que pasa, lo que pasa, alcalde, es que, también, bueno, aquí me escriben algunas personas, que, trabajan en los distintos, sistemas de educación, de las municipalidades, recordemos que hay municipalidades, que todavía, no es cierto, tienen la educación, a su cargo, y me dicen que, no todos los colegios, estaban preparados, para las clases online, y que claro, hay muchos colegios que sí, pero hay otros colegios, que son, no son municipales, que son, son, particulares subvencionados, particulares subvencionados, no es cierto, particulares subvencionados, que, que no tenían hechas, hechas las guías online, que no, que no, han tenido que plegarse a los del ministerio, pero no en todos lados, en miel sobre hojuelas, hay muchos, hay muchos chiquillos, estudiando alcalde, con, con una guía, a la semana, con un par de guías a la semana, que se los van a dejar, los van a buscar, o sea, no todo está, también, con mucha tecnología, digamos, ¿no? No, y acá, te agrego a eso, curiosidad, y piensa, le agrego una cosita, es que nos están inscribiendo un montón de alcaldes, que en el fondo, mucha gente nos dice, nosotros, nuestros hijos, no tienen clases online, lo que tienen, es que les mandan tareas, le mandan guías, le mandan, trabajos, pero clase, el profesor explicándole, la verdad, es que nosotros no lo tenemos, nos han llegado varios tuiter al respecto. Bueno, eso es cierto, piensa, trasladémonos por un minuto, mi comuna, donde vive mi mamá, se llama Portesuelo, Portesuelo, región de Ñuble, es una comuna rural, es una comuna pobre, en términos relativos, obviamente que ahí los niños vienen de los campos, normalmente, Portesuelo, el pueblo es chico, los niños vienen de los campos, hay dos, hay dos, hay dos liceos, el municipal y el de la parroquia, si esos niños no están viniendo, y no están viniendo, obviamente, bueno, tú dices, oye, pero, la dificultad para esos niños, de las clases online, es real, es real por la conexión a internet, incluso en la zona urbana que estamos hablando aquí, pero en la zona rural es mucho más, es real por la conexión a internet, y es real también por los estímulos que puede tener, las diferentes conexiones, pantalla, estímulos otros que puede tener el interior de su misma casa, entonces, es verdad que las clases online provocan una desventaja, favorece más a unos respecto a otros, y, claro, una cosa es recibir las guías, las guías, claro, que se reciben, o contestar, o ver videos, y otra cosa es ver videos educativos, digamos, y otra cosa es que el profesor mismo, que ellos conocen, le haga clase online, que es una cosa que está ocurriendo, yo te diría, en pocos colegios, en pocos colegios, no sé la realidad de los particulares pagados, a lo mejor ahí es verdad, estoy equivocando, pero en los colegios municipales no es así. Alcalde, no escribe mucha gente, dice además, hay un estudio, que en la mayoría de las comunas rurales, la gente recarga sus teléfonos, recarga sus celulares, porque no hay wifi, entonces, menos tienen algunos computadores, es distinto a la realidad, de un niño de Santiago, que la realidad de un niño, de un sector rural, de la sexta región, de la séptima región, de la octava región, de la novena región, de la décima región, y también del norte, imagino, entonces, acá la situación, también se hace muy asimétrica, en algún sentido, y claro, hay algunos alumnos que tienen la suerte, de que en este instante, a las 9.30, están con un profesor, frente al computador, que le está explicando una clase, pero hay otros que están, frente a una guía, ¿no es cierto?, haciendo un ejercicio, y es todo lo que tienen, para hacer toda la tarde, digamos, o toda la mañana, entonces, claro, hay una diferencia, se está ocasionando, hay una brecha, que tampoco es, porque no estábamos preparados, también, nos va a servir, para prepararnos, también hay algunos alumnos, que se estresan, con cuatro preguntas, ¿no?, están haciendo, hace tres días, están estresados, están pidiendo vacaciones, pobrecito, si le ha costado, en julio, yo lo tengo en la casa, pero estresadísimo, porque es difícil, pero lo trágico, de todo esto, sería que la brecha educacional, fuera, el resultado de esta pandemia, fuera más brecha educacional, todavía, eso sería, muy triste, está pasando un poco, no es que los caros, son re buenos, por eso, es importante una cosa, es importante eso, de que, ojalá tengamos, las mayores clases presenciales, posibles, porque efectivamente, la realidad, de las clases online, es muy distinta, en algunos sectores, que en otros, al interior de las ciudades, en los sectores socioeconómicos, pero en las zonas rurales, es muy distinta, hay lugares, en que las guías, las guías, los papás, los van a buscar al colegio, las van a buscar, en la zona rural, es mucho más difícil, entonces, yo entiendo, que no es tan fácil, a lo mejor, por eso no ha ido, el pronunciamiento definitivo, de decir, cómo se va a salvar, este año escolar, pero el concepto, tiene que ser, que nosotros tenemos que, salvar este año escolar, o sea, que el esfuerzo de los niños, y de las familias, yo veo muchas mamás, a través de las redes sociales, que dicen estar superadas, digamos, por la guía, por los ejercicios, cómo se responden, las mismas maneras, de enseñar, son distintas, cuando nosotros, estábamos aprendiendo, esas cosas, es totalmente todo distinto, toda la materia, todo, todo, quizás llegó, quizás llegó el momento, alcalde, que de 9 a 1, de 8 y media a 1, en el horario matinal, se haga clases, para distintos cursos, van a haber muchos canales, no sé cuántos canales, son en la televisión digital, como 200 canales, y que estos programas, empiecen a desaparecer, definitivamente, yo me ofrezco, para hacer cepillín, en alguno, para los más chicos, con manualidades, y todo, pero quizás, llegó el momento, yo me ofrezco, para un ramo, para ti, que se llama, redacción periodística, porque es entretenido, entretenido, yo me ofrezco, para hacer mascarillas, mascarillas caseras, como tutoriales, alcalde, cuidado, que tengo mi última creación, que es la mascarilla calzoncillo, que todavía, todavía no la he puesto, a disposición de la gente, alcalde, no la he puesto, a disposición de la gente,